Nuestros altos estándares de calidad establecen que para asegurar la satisfacción total de nuestros clientes se deben seguir las siguientes etapas para programar una cirugía. Primero, evaluación inicial. A través de una conversación, el cirujano conocerá su estado de salud, hábitos, régimen alimenticio, historia médica e ingesta de medicamentos, la parte de su cuerpo o cara que desea mejorar y dará respuesta a sus inquietudes tales como, soy un buen candidato para este procedimiento, cuánto se demora la cirugía, tiempo de recuperación, etc. Es recomendable que el paciente escriba todas sus preguntas antes de la consulta. Segundo, evaluación psicológica. Con la orientación de la psicóloga, se le ofrece un espacio de escucha e información al paciente donde se indaga por aspectos emocionales relevantes que podrían interferir en la cirugía, en la recuperación o que podrían acentuarse tras la cirugía. Se descubren prejuicios, temores, fantasías, dudas e ideas asociadas a la cirugía que constituyen una realidad para el paciente y el alcance de las expectativas sobre los resultados de la operación. Al terminar la intervención psicológica, se busca que el paciente esté más informado, se determine si requiere un mayor apoyo emocional, tenga expectativas realistas acerca del resultado quirúrgico y efecto sobre la imagen de él mismo y se hacen recomendaciones para mejorar su preparación prequirúrgica. Tercero, estudio fotográfico y por computador. Por orden del médico especialista, un experto diseñador tomará fotos del área a operar y realizará el estudio por computador, donde apoyado en las indicaciones dadas por el paciente, se modificará virtualmente el área física que desea cambiar. El estudio fotográfico y por computador le permitirán al cirujano conocer con más detalle cuál es el deseo del paciente y el resultado final que espera. Cuarto, diagnóstico. Basado en las etapas anteriores, el paciente y el cirujano de común acuerdo decidirán los cambios a realizar, dado que a veces lo que quiere el paciente no es lo que más le conviene. El médico especialista le explicará al paciente el plan quirúrgico a realizar y las técnicas a utilizar, lo cual es el sello de excelencia de nuestra organización porque para cada persona se diseñan cambios diferentes y que más le favorezcan. Durante esta etapa, el cirujano también le comentará al paciente los costos, riesgos, duración de la cirugía, cuidados pre y posoperatorios, día de realización de la cirugía y le solicitará la realización de exámenes de diagnóstico para verificar su estado de salud. Quinto, programación de la cirugía. El paciente seguirá a la oficina de atención al cliente para conocer las áreas de la organización, aclarar las dudas que pueda tener, conocer y definir el pago. La consulta médica especializada en la FONT es la etapa de relación inicial entre el paciente y el cirujano con el fin de discutir todo lo que está involucrado en el proceso deseado. La consulta médica también le da la oportunidad al paciente de conocer la personalidad y estilo del cirujano y así mirar si estos son compatibles con los del paciente. Si todas estas etapas se realizan el mismo día de la consulta médica, usted debe tener aproximadamente 3 horas de tiempo disponible.